El amor entra por los ojos, y en el caso del LG Optimum G lo primero que se nota es que estamos frente a un terminal bastante atractivo. Eso sí, también a primera impresión pareciera un teléfono muy delicado que si se te cae podría llegar hasta ahí. No obstante, el smartphone cuenta con la tecnología Corning Gorilla Glass 2. Es un cristal mejorado mucho más delgado y con una fuerte protección contra los golpes. El dispositivo cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas de alta definición. Habíamos escuchado que una de las cualidades de este teléfono era que los colores se veían muy reales, y debemos decir que estamos de acuerdo. De hecho, las imágenes son claras y sin distorsiones, quizá debido a su alta densidad de pixeles. El grosor del teléfono es de 8,45 milímetros, algo difícil de encontrar en un quad-core. Además, desde la compañía nos informaron que la pantalla del LG Optimum G consume 70% menos de energía que otras pantallas. Para nadie es un secreto que desde que LG y Google se asociaron, los terminales del primero ofrecen una experiencia móvil mejorada. En el caso del LG Optimum G, el sistema operativo es Android 4.1.2 Jelly Bean, con el que podrás personalizar la pantalla de inicio. Por ejemplo, ahora los widgets son de tamaño variable. Por otro lado, la función Q-Slide posibilita que trabajes y juegues simultáneamente gracias a sus capas transparentes, que te permitirán interactuar con dos contenidos a la vez. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico o navegar por internet mientras ves una película. La cámara del smartphone es de 13 megapíxeles con grabadora de video HD de 1080p, zoom real y obturador inteligente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Puedes personalizarla para que con solo decir Whisky, el teléfono saque una foto. SmartShirt es una de las funciones más interesantes para quienes suelen hacer presentaciones, ya que deja compartir la pantalla del móvil a través de una red inalámbrica en pantallas más grandes. Y a aquellos que no dejen el teléfono de lado ni siquiera cuando descansan, les contamos que con esta opción podrán realizar tareas como enviar un correo electrónico desde el celular mientras proyectan una película que está siendo reproducida en el teléfono en la pantalla del televisor. El modo Overlay también permitirá llamar directamente a los números que has escrito a mano y hasta ver tus anotaciones con otras aplicaciones de fondo. En este punto debemos aclarar que el aparato que LG nos entregó es un equipo de prueba, por lo que esperamos que no sea este el dispositivo que salga al mercado, ya que cuando probamos la conectividad 4G del Optimus G, la máquina se calentaba a punto de que era incómodo seguir sosteniéndola con la mano.